Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Miguel Rangel muy contento una vez más para saludarlos como cada vez que les traigo un video muy emocionado, muy ilusionado y todo lo que acabe en ADO pero que sea bueno, acuérdense. Espero que ustedes estén pasándola de maravilla y que cada día todo vaya mejor de lo que esperan. Hay que estar bien pilas con ser muy optimistas. De vez en cuando está bien aceptar que algo nos molesta y reaccionar a ello pero en general pues hay que tratar de mantenernos en la buena vibra. ¿Les parece? Y bueno, pues para no dar tanta vuelta y tanta vuelta, bueno sí, antes quiero agradecerles como siempre gracias por su apoyo, gracias por estar aquí, gracias si ya se han suscrito al canal gracias si le dan like a los videos, si comparten, si me comentan todo lo que saben que me ayuda muchísimo para seguir creciendo en este canal y en esta comunidad con cada uno de ustedes. Así que sin más que agregar, vámonos directo al tema. En esta ocasión les quiero platicar la historia de mi canción quita sea la primera vez Sí, quita sea la primera vez Resulta, para empezar que yo tengo una bronca muy, muy fuerte con esta palabra No me gusta Trato de evitarla todo lo que me sea posible porque alguna vez una amiga mía muy buena amiga casi como hermanos y compartíamos mucho tiempo juntos porque andábamos en las audiciones como actores buscando oportunidades íbamos juntos a las televisoras a los estudios de cine entonces nos apoyábamos mucho y una vez que mencioné la palabra maldito porque pues la tengo que decir en un momento dado me detuvo en seco y me dijo te voy a pedir por favor que no utilices esa palabra que trates de encontrar otra palabra otra forma de expresar lo que sientes pero trata de evitarla por favor porque es una palabra muy fea, muy fuerte y aparte cada vez que la mencionas es como que la atraes algo así me dijo no sé por qué pero para mí tuvo mucho sentido y desde esa vez hasta acá nunca lo he olvidado esa palabra está completamente fuera de mi vocabulario excepto cuando la canto así es así es la vida de tramposa nos pone nos pone pruebas y es normal es aceptable pero depende de nosotros cómo enfrentamos esas pruebas siempre siempre lo que parece no bueno se puede transformar en algo que sí es bueno si usamos pero sobre todo el corazón entonces resulta que esta canción yo la conocí a los primeros años de haber llegado a Nueva York ¿por qué? porque tuve la suerte y la fortuna de mi primer trabajo cuando llegué a los Estados Unidos era en una factoría que en México se le llamaría fábrica de costura o taller de costura era uno de los trabajos más más comunes y más populares en a principios de los noventas aquí en Nueva York y obviamente por si no lo sabían pues yo no llegué a Nueva York con un título de arquitecto ni de doctor ni de nada de eso así que yo llegué con un título de salir adelante de hacer algo bueno en mi vida y con mi vida y en esa sando me siento muy contento muy muy orgulloso de cómo voy y y sigo aprendiendo sigo caminando y sigo en la búsqueda entonces en esta factoría pues la mayoría mayoría no sé tal vez 60% era gente dominicana a la cual amo ya lo he dicho antes amo a la gente dominicana son gente buena son gente generosa son gente alegre y yo un día voy a hacer un vídeo no más para hablar de ellos porque pasé más de 10 años trabajando entre ellos y nunca me sentí extraño nunca me sentí extranjero y al contrario siempre me sentí arropado protegido apoyado mi jefa la dueña de la factoría es dominicana que si algún día ve este vídeo le mando saludos y todo mi cariño a ella y a todas las personas que conocí ahí maravillosas todas ellas y ellos entonces pues por lo mismo consiguiente en la factoría se usaba mucho escuchar bachata y merengue y de todos los demás ritmos pero pues los fuertes serán bachata y merengue yo escuchaba esa canción la escuchaba y dejando a un lado la palabra que ya dije pues me gustaba me gustaba y escuché otras versiones y me gustaban también y así pero nunca pensé que yo la iba a cantar la verdad no pero bueno quiero hacer un paréntesis pequeño por si acaso este vídeo lo ve gente hermosa de Colombia también o alguien que sepa la historia original porque yo me enteré que esta canción la versión original original es vallenato lo cual no me sorprendería porque el vallenato pues es otro género maravilloso espectacular y si me suena como que que pueda venir del vallenato pero yo la conocí como bachata así es que no vamos a hacer las cosas más enredosas y y lo tomamos desde la bachata escuchaba 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 me gustaba me gustaba me gustaba y ya cuando estaba trabajando en el proceso de los temas para mi disco un día de repente se me aparece el chamuquito ya saben que siempre está el chamuquito y el angelito que te hablan y te aconseja entonces me dice oye ya te diste cuenta que los bachateros usan muchas canciones de los cantantes mexicanos y las convierten en bachata tú tú que vas a hacer al respecto condenado chamuquito pues ahí voy yo de obediente y digo oye de veras no había pensado en eso pues ahora mi cruel venganza mi revancha será convertir una bachata a cumbia norteña música grupera y ándale ahí vas de obediente ¿no? por hacerle caso al que ya sabes por eso les digo la venganza ni la revancha no son buenas aunque sea de broma ojo porque no es bueno entonces voy y platico a mi productor le digo oiga oiga oye no me acuerdo porque le digo que a veces nos hablamos de usted y a veces de tú pero le digo me gustaría mucho grabar esta canción ¿qué te parece? ojalá que digas que sí algo así ¿no? entonces él dijo sí me parece bien podemos hacer una versión de cumbia y ahí está entonces yo digo ándale ahora sí la venganza está por llegar y ándale que cuando empiezo a grabar y a grabar y a grabar y a grabar yo no sé pero me costaba mucho trabajo mucho trabajo y obviamente si yo sabía si yo sabía que me estaba costando mucho trabajo y que no me gustaba lo que estaba sucediendo pues a mi productor menos y así fue insistimos porque aparte pues el arreglo estaba está padrísimo entonces insistimos insistimos grabamos 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 y la verdad que la mayoría del tiempo no gustaba no gustaba de tanto y tanto llegó un momento en que yo ya estaba estresado al máximo ya no hallaba como hacer que que la canción sonara o nos gustara y hubo una sesión que yo no sabía que iba a ser la última pero cuando terminé de grabar igual de frustrado no sé si mi productor Jorge Mena talentosísimo productor de James Studios saludos coleguita no sé si él se acuerde y no sé las palabras exactas pero yo sí sé que le dije algo como sabes que yo ya no voy a grabar esta canción ya no la quiero grabar si no nos gusta lo que quedó ahí se queda fuera del disco lo que sea pero yo ya no puedo no quiero grabar esta canción algo así pero en puro drama no crean que así de tranquilito como estoy ahora drama total me fui del estudio y salí llorando literalmente llorando de la frustración del coraje de la tristeza de todos los sentimientos y emociones que existan en en la gama de la vida todos esos estaban pasando por mi cabeza y por mi corazón muy muy mal me sentía y así fue ya no volví a grabar entonces a la hora de la postproducción y mi productor trabajó con con el material que teníamos y salió el resultado si no lo han visto por favor vayan siempre antes de este de este vídeo que están viendo ahorita en este canal obviamente publicamos la canción de la cual estoy hablando ahorita así que si no han escuchado maldita sea la primera vez escuchenla y van a ver que les va a gustar porque la verdad estoy muy muy satisfecho muy feliz de que al final de cuentas todo el esfuerzo todo el sufrimiento que puse porque la verdad esta canción fue la más difícil de los 12 temas que se grabaron para mi disco la más difícil la más difícil si una me hizo sufrir y llorar fue esta otras me hicieron sufrir pero llorar solo esta y y no me da pena confesarlo porque antes me fue bien de 12 solo una me hizo llorar así que así que no estuvo tan mal y el resultado la verdad creo que si quedó muy bonito pues que puedo decir yo pues si es mi canción pero la verdad creo que fue un resultado muy decente muy aceptable y yo estoy muy orgulloso de ello también quiero también quiero mencionarles no crean que porque dije el título de la canción unas cuantas veces ya se me olvidó no 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 yo sigo en lo dicho lo único que es diferente cuando dices la palabra conscientemente por ejemplo yo en este caso aún así trato de no decirla más de lo necesario pero por ejemplo si sé que es la letra de la canción que es el título de la canción lo hago porque estoy consciente lo malo es cuando la dices así como con esa rabia con eso que no sabes no sabes la fuerza que le estás dando a esa palabra es diferente si lo haces a conciencia y así es como yo lo hago por eso aunque trato de evitarlo pero sí cuando es necesario obviamente cuando cante la canción pues la canto tal cual si la escribo el título pues igual se hace tal cual lo importante es de no hacerlo inconscientemente y que al hacerlo inconscientemente le pones toda tu alma todo tu corazón a una palabra que no es necesaria siempre hay otras formas de de expresarnos esta en particular sigo creyendo y sigo aconsejando si puedes evitarla sácala de tu vocabulario completamente bueno para ya no hacer tanto drama pues creo que en sí esta es la historia de de este tema es una historia particular como se dan cuenta como cada uno de mis temas pues tiene su su historia propia esta es historia pequeña pero bien intensa y pues ya para qué para qué quiero más si ya les dije cómo y cuán profundamente me hizo llorar sentirme mal frustrado y todo así que para no alargar más les dejo aquí esta historia este vídeo les agradezco con todo el corazón como siempre les dejo mi corazón todos mis buenos deseos todo mi amor mi agradecimiento y los veo en el próximo vídeo cuídense mucho y hasta la próxima chau